Yo, Don Irreal, what's up my brother? Yo, yo, Big Joe, el guerrero. Yo, el callejero, hermanito, que vamos a hacer para ver en la noche? Man, lo que yo quiero es que las chicas se vayan para el piso. Entonces, hermanito, vamos a hacer que todas las guiales se vayan para el piso. Ready? Bueno, let's do it, let's do it. Let's do it, let's do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Entonces, dale pa'l piso, dale pa'l piso. Dale hasta abajo, dale pa'l piso. Dale pa'l piso, dale pa'l piso. No se sienta rico, eh. Llegó el negro que enciende toda la nena. El que la derrite como fuego a la candela. Cuidado, muchachito, que el Big Joe tiene presión. Canto a tu nena, se le moja el calzón. Con la nalga para arriba y la mano en el piso. Quiero comerte, nena, en mi guiso. Dale suavecito, dale a la party. Este es el Big Joe. Nena sabe lo que es. Oye, este motor ahora hay que encenderlo. Que esté caliente como el infierno. Que la nena caiga como hoja en invierno. Si ellas son el diablo, me voy al infierno, boy. Pero el body's take it hard, pero que hard. All the ladies check your body, don't stop. Pero el body's take it hard, pero que hard. All the ladies check your body, don't stop. Da, 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 dale pa'l piso. Da, 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 dale pa'l piso. 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 Entonces dale pa'l piso, dale pa'l piso. Dale hasta abajo, dale pa'l piso. Dale pa'l piso, dale pa'l piso. Dale hasta abajo, dale pa'l piso. Dale pa'l piso. Suéltate el pelo liso, tú sabes que tú me pegaste un hechizo Mira como yo estoy mirándote, yo por letras maltratándote Yo, Reality Music, Big Joe el Guerrero, featuring Flow el Callejero Romelito Production, Calito Confi Studio, PGR, Punta Gorda Rubatán